Y de la Loma para el Paso, mi compadre Oscar Ocino, el futuro concejal de todo Me contaron por ahí que me andan buscando, que preguntan por mi Que llamaste a un amigo, del que tu no gustabas, que te dieras razón Y yo no se porque, si estabas tan segura cuando de mi te fuiste Que de un tajo acabaste tantos años felices Sin importarte un carajo nuestra historia de amor Que ya tu no me querías dijiste, que aquí todo se acababa dijiste Que a ti poco te importaba dijiste, que mi alma se quedara muy triste Y ya como es la vida, han pasado los años, soy un hombre feliz De esa profunda herida, hoy me siento jurado, no me acuerdo de ti Que ya tu no me querías dijiste, que aquí todo se acababa dijiste Que a ti poco te importaba dijiste, que mi alma se quedara muy triste Para Juan Camilo, Juan Diego y María Camila Rollero, los hijos de Juan Jonathan Martínez, el tatá, y el gacho donado, y Cartagena, ay hombre Si estás perdiendo tu tiempo, no me sigas buscando, pues ya no me hallarás Tu cuarto de hora ha pasado y lo que está terminado, no se vuelve a empezar Que te creías mujer, que toda la vida esperaría por ti Que yo sin tu cariño no podría vivir, que nunca olvidaría tu falso querer Que ya tu no me querías dijiste, que aquí todo se acababa dijiste Que aquí poco te importaba dijiste, que mi alma se quedara muy triste Te voy a dar un consejo, busca otro cariño, ponte pilas mujer Que ya yo tengo el mío, y me siento contento con mi hermoso querer Si ya tu no me querías dijiste, que aquí todo se acababa dijiste Que aquí poco te importaba dijiste, que mi alma se quedara muy triste Para mis hermanitos, polineros García, en la mano del pollo negro ¡Échale zorbillo! Delphases, de la mano del pollo negro ¡Gracias,maz